Y también incautaron más de 800 paquetes de presunta sustancia ilícita. Esto ocurrió en Isla Coiba, en la provincia de Veraguas. Ya está con nosotros Nathalie Madrid, que nos tiene los detalles desde nuestra sala de redacción. Nathalie, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Así como lo mencionas, Yami, autoridades de la Policía Nacional en la provincia de Veraguas y Unidas del Servicio Nacional Aeronaval, mediante operativos realizados, incautaron 28 sacos con 817 paquetes de presunta sustancia ilícita en una caleta de superficie ubicada en Isla Coiba, provincia de Veraguas. Vamos a escuchar al subcomisionado Eduardo Arosemena, jefe de la zona policial de Veraguas, que nos brinda más detalles de esta opción operativa. Desde los operativos conjuntos que mantenemos en la zona, comunidad de antinarcóticos de Panamá, de la provincia de Veraguas y personal del Servicio Aeronaval, se descubrió un campamento al sur de la isla de Coiba, donde se encontró 28 sacos que contenían 817 paquetes, que se presume sean sustancia ilícita. Hacemos patrullaje en este tipo de áreas, entonces se ubicó una lancha que nos dio sospecha de que podía tratarse algo irregular. Cuando las unidades desembarcan y hacen el reconocimiento del área, ven un caleto y empiezan a sacar los sacos que estaban escondidos dentro de ese caleto. Mantenemos precisamente en estos momentos de esta entrevista, aún los operativos con el personal de Aeronaval y el personal antinocótico en la búsqueda de los presuntos responsables en esa área y también en otras áreas que han sido identificadas donde posiblemente se puedan encontrar. Así es, y también el subcomisionado Ruzbel Atencio nos brindó detalles de esta acción operativa. El personal Aeronaval, a través del COAN, realizando patrullajes de rutina, en conjunto con la Policía Nacional de la provincia de Veraguas, se da con esta captura de 28 bultos, haciendo un total de 817 paquetes rectangulares de presuntas sustancias lícidas. De igual forma, nosotros vamos a continuar como un plan piloto en conjunto con la Policía Nacional, realizando patrullajes y recorridos a lo largo de todas las costas de la provincia. Bueno, Yami, esta es la información que tenemos hasta el momento. Seguimos con más del noticiero del mediodía. Gracias, Nathalie, por el informe a esta hora.